¡Buenas! El tema de la semana es la primera cita y la verdad es que a mi no me gusta mucho este tema Así que vamos a empezar Yo creo que para una buena cita sí que lo mejor es hablar No ir al cine, porque ir al cine y estaréis sentado mirando una pantalla es un poco aburrido y encima no os conoceréis No llegaréis a saber nada el uno sobre el otro, ni tonterías, ni nada más Así que, el sitio es importante, un sitio donde se pueda hablar y podáis hacer algo aparte de hablar, no sé Podéis quedar en un sitio, un restaurante, un bar, algo así O un parque mismo, aunque eso es muy cutre, ¿no? Bueno Otra cosa son los temas de conversación Tendréis que pensar en algo porque no es guay estar ahí y quedarte en el plan ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? No Otra cosa que también estaría bien es que fuerais solos Para que no haya gente de aguantabelas o molestando Tengo el ordenador aquí delante Así que nada Más bien es eso Pasarlo bien también y... El tema de conversación sobre todo, ¿eh? Y no sé Y bueno, pues nada Adeu Oye Que siento que sea tan útil para estos temas Pero es que... Ha sido en contra de mi voluntad Esto no puede ser ¿Qué? ¿Qué? Gracias.